La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de aprehensión contra el primer mandatario de Rusia, el señor Vladimir Putin, por los delitos de deportación de niños en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Presidente Luis Arce, es hora de que tome una posición y deje de lado la retórica a través del Twitter. Defínase, ¿usted está con los derechos de los niños o está con sus verdugos? La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de aprehensión contra el primer mandatario de Rusia, el señor Vladimir Putin, por los delitos de deportación de niños en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Presidente Luis Arce, es hora de que tome una posición y deje de lado la retórica a través del Twitter. Defínase, ¿usted está con los derechos de los niños o está con sus verdugos?